Fue a partir del 1 de julio cuando el Estado de Puebla comenzó a acatar las nuevas disposiciones para la verificación vehicular, las cuales plantean la implementación de un monitor de emisiones de contaminantes a bordo y el endurecimiento de las remediciones. Ella obedece los cambios de la norma oficial mexicana de emergencia 167 Semarnat 2016 que el gobierno federal puso en marcha ante la contingencia ambiental que en los últimos meses ha azotado a la zona metropolitana del Valle de México. El Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Ríos Rapiña, afirmó que las nuevas disposiciones no representan inversiones onerosas para los dueños de los centros de verificación vehicular, pues ya cuentan con los equipos de cómputo necesarios para realizar las nuevas pruebas. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los procedimientos para realizar las supervisiones a los automóviles ahora se llevan a cabo a través de un monitor con el que ya cuentan los vehículos que fueron fabricados después de 2006. Estos dispositivos, conocidos como OBD, serán conectados a las computadoras de los verificentros a fin de medir de manera digital las emisiones contaminantes que estos producen. Incluso los automovilistas podrán conectar estos monitores a dispositivos electrónicos como teléfonos celulares o iPads para revisar el estado en el que se encuentran sus vehículos y arreglarlos antes de ir a un verificentro. Prácticamente tendrán un verificentro a bordo, señaló la dependencia federal. Para el caso de los automóviles que no cuentan con OBD, podrán adquirirlo en cualquier refaccionaria, pues según las autoridades de la Semarnat, este método ya es usado en los Estados Unidos pero aún no era aplicado en México, sino hasta ahora a raíz de la contingencia atmosférica. En cuanto a los vehículos que no puedan conectar este tipo de dispositivos, podrán verificar de manera tradicional, pero se establecerán nuevos parámetros de emisiones contaminantes. Otro cambio consiste en que se instalarán unidades de monitoreo itinerantes, pues estas estarán en circulación y detendrán a un vehículo que emita humo. La implementación de la nueva norma establece una nueva metodología para obtener los hologramas de verificación vehicular para el caso de holograma cero, es decir, el que exenta a los vehículos de la verificación solo se aplicará a los vehículos híbridos o electrónicos. El holograma cero se otorgará a los vehículos 2016 y tendrá una vigencia de cuatro años, siempre que estos se registren ante las autoridades correspondientes cada dos años. La nueva norma aplicará para los vehículos automotores que circulen en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, los cuales forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Los gobiernos de estas entidades deberán compartir en tiempo real con la Semarnat la información de cada vehículo que se verifique, lo que evitará actos de corrupción, según refirió la dependencia. Sobre el tema, el secretario de Desarrollo Rural en el Estado indicó que los propietarios de los verificentros de la entidad no requerirán realizar nuevas inversiones, sino erogaciones mínimas para actualizar su software. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.